Me pensé mucho a la hora de preparar este segmento. Lo pensé por lo sensible del tema. Lo pensé porque siempre, después que una persona muere, merece todo el respeto. Lo pensé por todas aquellas personas que en los últimos días, semanas y meses han perdido a un ser querido producto a la pandemia del coronavirus. Lo pensé porque hasta el último momento quise creer que eran mentiras, que eran falsas, que eran un montaje estas imágenes que están circulando en Cuba. Quiero por favor que usted sepa que las imágenes que va a haber a continuación pueden herir su sensibilidad. Llegan desde el cementerio de Colón en Cuba. Les vuelvo a repetir, es muestra de lo degradante y el estado actual de la sociedad cubana. Aquí están imágenes que llegan directamente desde el cementerio de Colón en Cuba donde según en las redes sociales y en Facebook se han colocado en cestos de botar basura las osamentas, los restos de personas que habían encontrado el descanso en el cementerio de Colón. Ahí están viendo estas imágenes de cómo, según quienes están en la zona, pues se están vaciando las tumbas, se están vaciando los sitios para darle cabida a más personas que están falleciendo en Cuba. Y realmente me dolió muchísimo ver estas imágenes de cómo se respeta a los muertos, cómo se respeta a quien recibió quizás una santa, una sepultura, según los cánones religiosos de cada familia. Y me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar la degradación moral y la degradación de una sociedad que no tiene respeto por los muertos? Quería compartir con ustedes estas imágenes para leer sus comentarios al respecto. Quería poner sus imágenes, estas imágenes, para que ustedes vean la triste y cruda realidad que se está viviendo en Cuba. Y tengo a alguien aquí que me dice, eso es mentira, pon lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Si eso es mentira, más allá de tu comentario, yo te estoy poniendo una foto. Te reto a que tú me demuestres que esto es mentira. Ni los muertos, escuchen bien, ni los muertos, ni los muertos se salvan del desastre que es la revolución. Ni los muertos se salvan del caos que es vivir en un sistema. Comunista. Al mismo tiempo que llegaban estas sensibles imágenes, en redes sociales también se han hecho públicas. Estas imágenes de un hospital cubano en La Habana. Ustedes saben que siempre nos bombardearon con la idea de que, oh, todo lo que se saca del turismo, lo que se saca de las exportaciones, todo ese dinero, te pagamos poco porque tienes la salud gratis. Te pagamos poco porque tú estás subvencionando, o sea, te estamos pagando porque de tu salario vas a recibir salud y educación gratis. Los que nunca dijeron que se iba a recibir una educación tan mala y una salud tan pésima. Miren estas imágenes de un hospital en Cuba. La sala de rayo X de un hospital en Cuba. Quiero que ustedes lo vean porque así los enfermos y el personal médico tiene que lidiar con esta mugre, con el óxido, con el abandono, con el olvido. Y después usted se pregunta dónde van los dólares que le sacan a los médicos que se los roban. A los hoteles, a dónde van los dólares que envían las familias en las remesas y que el régimen cubano manipulaba. A las instalaciones de salud, mentira. A los hoteles que estaban construyendo. A dónde va el dinero de la explotación de los médicos? A dónde va el dinero de los productos que se venden? A dónde va el dinero del salario de mi familia? Que no le pagan lo que lo tienen que pagar porque subvencionan a la salud, porque de ahí se le aplica un descuento para la salud. Quiero que ustedes me digan qué creen de esta sala, de las condiciones de este hospital en Cuba. Los leo. Ni los muertos y mucho menos los vivos se escapan del desastre, del caos, de la ineficiencia. De lo que en dos palabras es la dictadura socialista. Ahí lo tienen estas imágenes que hoy quería compartir con ustedes y quería leer sus comentarios. Dice aquí Morayma, qué triste por Dios. Hasta dónde? Y ahora con los rusos como antes que te obligaban a aprender rusos. Yo lo pasé y lo de los muertos tristes. No hay límite. Dios triste. Hasta cuándo? Dice aquí a mi hermano lo mataron en un hospital. Dice Adrián Saldívar. Quiero leer qué creen de eso y qué creen de esa persona que dice que todas estas imágenes son mentiras porque nada de eso puede parar. Puede pasar en el paraíso socialista como en el paraíso socialista donde la educación y la salud es gratuita. Pueden pasar estas cosas. Debe ser que Daniel es otro asalariado de la CIA, otro asalariado del imperio. Todos somos gusanos. Ellos son los buenos que tienen al pueblo así. Ellos son los buenos que tratan a nuestros muertos así. Y eso me recuerda a un poema que dice Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Pues qué bueno que nuestros muertos alcen los brazos también contra esa revolución de la cual nadie se salva. Desgraciadamente después de 60 años. Contra la cual hay que luchar. Una revolución que no le importa sumar nuevos muertos. Y ahí está la huelga de los valientes opositores de un paco que llevan más de 17 días en huelga de hambre y el único crimen que ellos cometieron fue repartir comida a un pueblo hambriento. Entonces hay que hacernos eco, hay que elevar la voz. Por eso es que dentro de Cuba tienen lo que hay que tener para enfrentarse cara a cara con los dictadores. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión totalmente en vivo de Facebook. Para mí es un placer leerlos de esta manera. Pues estoy poniendo punto final a esta emisión. Quiero que tengan un excelente miércoles, por supuesto, mañana jueves. Si el abogado de inmigración Wilfredo Allen tiene tiempo para mí, yo estaré con él compartiendo las noticias que nos llegan desde la frontera. Hoy estuvimos hablando de la crisis que hay en la frontera, de cómo siguen las devoluciones, las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos a México, cómo sigue avanzando el proceso de entrada a través del MPP. Estuvimos hablando de cómo ahora Cuba está mirando a los rusos para que envíen turistas a la isla. Más del 90% de los 31 mil turistas que llegaron a Cayo Coco y a Jardines del Rey, pues eran precisamente de nacionalidad rusa. Y por último, compartiendo estas sensibles imágenes que nos llegan de un cementerio y de un hospital en Cuba. Más del 90% de los rusos para que envíen turistas a los rusos para que envíen turistas a la isla.